Definición y Objetivos de la Psicología con la docente Carla Gisela Cubas Vergara Introducción. A continuación, se conocerá la definición y objetivos de la psicología aplicados en el ámbito de su formación personal y profesional laboral. Para ello, vamos a empezar esta sesión de clases narrando una situación. Esta situación se produce a la salida de una conferencia psicológica en donde una estudiante decide abordar a uno de los ponentes para solicitar un consejo personal. Ella le dice, mis padres se oponen a que estudie psicología o a que me dedique a trabajar durante toda mi vida en una institución mental o a que yo sea una psicóloga en una empresa u otra entidad. Mis padres están seguros de que la mayoría de los psicólogos trabajan con gente peligrosamente trastornada y no quieren pasar sus vidas preocupados por mi seguridad. Ante esta situación, nos preguntamos, ¿es verdad o falso que la psicología trata únicamente con personas peligrosamente trastornadas? Definición de psicología. Etimológicamente, la palabra psicología deriva de las siguientes voces. Psique, que significa alma, y logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, etimológicamente la psicología es el estudio o tratado del alma. Pero esto se consideraba cuando la psicología dependía de la filosofía. Años más tarde, y gracias a la creación del primer laboratorio experimental de psicología, es que la psicología se convierte en una ciencia y desde entonces, la psicología se define como el estudio de la conducta y los procesos mentales. Esta definición ha sido extraída del libro de Dennis Kuhn, titulado Fundamentos de la psicología. Entonces, la psicología se define actualmente como el estudio científico del comportamiento, pero hablamos de dos tipos de comportamiento. Un comportamiento manifiesto que no vienen a ser otra cosa que nuestras conductas observables. Y las conductas observables son acciones o respuestas que fácilmente pueden ser detectadas mediante la observación. Ejemplos de comportamientos manifiestos, el gritar, el patear, el llorar, el comer, el gritar, todo ello lo podemos observar rápidamente. En cambio, los comportamientos cubiertos son actividades internas, privadas, que se producen gracias al funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, son actividades que no pueden ser observadas con facilidad. Ejemplo de comportamientos cubiertos, el pensar, la memoria, los sentimientos, el recordar, la motivación, entre otros. Por lo tanto, la psicología se está encargando del estudio de los comportamientos manifiestos y de los comportamientos cubiertos. Así, y de acuerdo con la revisión de los precedentes y de las diversas definiciones de la psicología, concebimos a la psicología como la ciencia del comportamiento y los procesos mentales. Pero hemos mencionado mucho la palabra ciencia y seguramente muchos se están preguntando por qué la psicología es una ciencia. Es una ciencia porque la psicología describe, explica y predice los hechos relacionados con la conducta. Y como lo hemos visto en la anterior diapositiva, hablamos de dos tipos de conductas o comportamientos, manifiestos y cubiertos. Esto nos lo dice Davis, Steven y Paladino en el año 2008 en el libro Psicología. Los objetivos de la psicología son cuatro. Describir, explicar, predecir y controlar los comportamientos manifiestos y cubiertos de las personas a través de todas sus etapas de vida, desde que nace hasta antes la muerte. El objetivo de describir se basa en una forma típica de elaborar un registro detallado de las observaciones del comportamiento de un sujeto. Cuando nosotros aplicamos el objetivo de describir, estamos respondiendo a la pregunta ¿cómo es? Lo cual implica la caracterización de la conducta. Por otro lado, el objetivo de comprender o entender significa que buscamos determinar las causas de ese comportamiento. Por lo tanto, en el objetivo de comprender o entender se responde a la pregunta ¿por qué es así? En el objetivo de predecir, lo que buscamos es desarrollar la capacidad para pronosticar de forma precisa el comportamiento del sujeto. Es decir, con el objetivo de predecir, lo que nosotros buscamos es establecer las probables manifestaciones y o consecuencias de un determinado proceso psíquico. Finalmente, con el objetivo de controlar, lo que se busca son alterar todas las condiciones del medio que están influyendo sobre el comportamiento de tal manera que se pueda lograr una modificación o cambio si es que se tratara de un conducto o comportamiento desadaptativo. Vamos a pasar ahora de la teoría a la práctica y para ello les voy a presentar un caso de depresión de un adolescente de 16 años y vamos a desarrollar el caso aplicando los cuatro objetivos de la psicología que hemos conocido previamente. Entonces, todos vamos a partir teniendo en mente una situación de depresión en un adolescente de apenas 16 años. Aplicamos entonces el objetivo de describir y para ello nos preguntamos ¿Cómo es un adolescente de 16 años con un cuadro de depresión? Las posibles respuestas son tiene la habilidad frecuente, se aísla socialmente, está apático, experimentan hedonia, lo cual implica que ha empezado a perder la capacidad de experimentar placer por aquellas actividades que antes le eran placenteras. Una persona con depresión también padece la alteración del apetito, puede aumentar o disminuir y lo mismo ocurre con el sueño. El sueño puede aumentar o disminuir, entre otras características. Pasamos al segundo objetivo, explicar. Aquí debemos responder a la pregunta ¿Por qué es así? Es decir, debemos tratar de identificar las causas probables por las cuales un adolescente de 16 años puede estar en un cuadro de depresión. Así identificamos como posibles causas problemas familiares, quizás tiene problemas de pareja, quizás hay problemas con su grupo de pares, está sufriendo bullying o quizás un acoso cibernético. Pasamos al tercer objetivo de la psicología, predecir. ¿Qué intentamos aquí? Intentamos adelantarnos a las posibles consecuencias de que este adolescente de 16 años no reciba un tratamiento adecuado y oportuno para su depresión. ¿Qué consecuencias pasarían si no recibe ese tratamiento? Pues la consecuencia más grave que puede llegar a un suicidio o lo puede llevar a una deserción académica, a una dependencia de alcohol o drogas, a una conducta sexual irresponsable, entre otros. Y finalmente pasamos al objetivo de controlar, es decir, qué acciones podemos tomar para poder disminuir esa conducta o comportamiento disfuncional o proceso psíquico por el cual está pasando este adolescente. ¿Cómo podemos controlar o manejar esa depresión? Pues lo más recomendable es una terapia individual, un tratamiento psicofarmacológico de ser necesario, si es que se trata de una depresión moderada a severa y quizás una terapia familiar. Como ven, hemos aplicado rápidamente los cuatro objetivos de la psicología para intentar explicar el por qué un adolescente de 16 años puede tener depresión. Ya para finalizar y a modo de conclusión tenemos que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento manifiesto, es decir, todas aquellas conductas observables y también estudia los comportamientos cubiertos, es decir, aquellos procesos mentales internos y privados que se dan como resultado del funcionamiento del cerebro. Y en segundo lugar, que los objetivos de la psicología de describir, explicar, predecir y controlar aplicados adecuadamente permiten a cualquier profesional caracterizar el comportamiento de un sujeto. Gracias. 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 Gracias.